muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras son las 7 de la mañana aquí en españa y se ha publicado los títulos finales de dragon ball super además la sinopsis del episodio 129 de la revista chonen jack y preparados porque ha aceptado varias cosas entre ellas que la técnica no transformación técnica de goku vale llamada ultra instinto que creo que no ha cambiado el nombre porque aquí la descripción dice lo mismo pues no es una transformación de los ángeles ni una transformación ni goku se transforma un ángel ni nada es la técnica para los dioses no es ultra instinto implementada por los ángeles desde luego no pero no es que ocurre un ángel y se vaya a transformar un ángel lo digo yo porque yo verdad otro y otro me había insistido muchísimo pero muchísimo tela y eso pues esa paga mental hay que dejarla para otro sitio si os gusta esa teoría y tal muy bien yo no la he hecho nunca en cara pero no me hagáis cambiarme mi opinión personal que por algo gusta valer por el tema de que creía algo que así vale se discute y tal pero no me insistáis no me insistáis porque luego quedo yo de un cabrón y de malo y al final el tiempo me da la razón bueno vamos a empezar con la sinopsis del episodio 129 o vídeos a con antiguos títulos finales antes de empezar vale deciros que otra cosa que ha acertado porque había mucho mucho jole muchas muchas quejas vale cuando se filtró lo que esté viendo las primeras cámaras de la sinopsis los dos diseños de goku ultra extinto final vale me decía alguno bueno qué pasa este fey no este que está más delgado qué pasa con el otro diferente y tal yo lo dije el primer diseño he dibujado de aquí a toriyama o lo dije o lo dije y yo fui yo que yo sepa de mi red de mi entorno youtube y tal yo soy el único en decirlo vale yo no soy un prohibido ni soy más listo que otro y nada sin directamente os lo digo siempre utilizo la lógica y que soy fan soy fan de aquí de toriyama de dragon ball cuando un dibujo de aquí de toriyama para bien para mal lo reconozco siempre vale al día de que otro llama estamos quemados y más fácil de conocer su dibujo porque son más simple que nunca pero el otro evidente que la versión de anime está mil veces mejor dibujado vale la que a otra persona que desconocemos vale bueno y el segundo pues el goku con esta técnica para la versión anime no dice creador ni nada no os puedo que habrá un creador en sí la ha hecho alguien así hay varios ya sabéis que hay muchos dibujantes que se dedican a dragon ball super vale haga lo que hagas no te pierdas el episodio dragon ball super el 4 el 4 de marzo ya sabéis que esta semana no hay episodio dragon ball el instinto que le permite a su cuerpo reaccionar por sí mismo ante cualquier peligro nuestro goku finalmente ha alcanzado el ultra extinto es que ya te dice el nombre no es ni no era ni lo otro ultra extinto era pre ultra extinto por así llamarlo no esto es el ultra extinto no el ultra extinto ángel vale maestro no sé cuánto ultra extinto su versión final nada más verás que el domingo 4 de marzo se testigo de este momento histórico goku domina su extinto el medio de la mayor conmoción de la historia finalmente ha llegado dominar goku domina el ultra extinto vale no transformación ni nada ultra extinto los dioses no son sáyan vale y tienen el ultra extinto o aspiran a ellos incluso freezer podría conseguirlo si se lo propone también no pero no cosa de la transformación de un súper saiyan otra cosa también con súper saiyan hago que transformarse súper guerrero puede ser que el pelo blanco vale debido a una combinación de otra cosa y tal suponiendo mucho vale el poder que sobrepasa e incluso los dioses de la destrucción imagen de wish de cómo fue su entrenamiento vale con un poder que incluso los dioses no pueden alcanzar ya sabéis que esto incluso para los dioses es difícil de controlar el ultra extinto e incluso nada ni menos lo hemos visto lo hemos visto en el manga por bis y fue tan solo un momento vale el mismo pues como ya se supuso que así se supuso mucha gente muy bien era wish que de después de frise creo que fue pues ya fue dejando un poco caer lo que fue el ultra extinto vale goku lideró el equipo del universo 7 y sobrevivió al torneo de poder finalmente entra a la batalla final el clima del torneo de poder goku freezer contra jiren del universo 11 vale yo lo dije que freezer iba a ser algo al final evidentemente algo va a ser vale no se sabe nada más de freezer de hecho es el guerrero más fuerte universo 11 jiren es el máximo exponente cómo va a desafiar al enemigo más poderoso de la historia de dragon ball eso me deja a mí ya me deja a mí helado el finales bueno y ahora pues después pues tenemos dos capítulos finales para el 18 y el 25 de marzo vale esto es la frita de un periódico japonés los títulos son reales no hay hipnosis de momento dragon ball super episodio 130 se emitirá el 18 de marzo una confrontación sin precedentes seguramente será en este episodio de entrejuegos freezers vale 25 de marzo capítulo 131 hasta el día que nos encontremos de nuevo evidentemente este título ya os lo deja claro vale en lo que yo dije al principio dragon ball super se termina que no van a darle un parón de un año dos años no 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 dragon ball super se termina inicialmente iba a ser 100 episodios han durado 231 y se acabó ya no hay más nada super volverá dragon ball super forma de serie seguramente sí después de las películas películas vale volverá pero con otra cosa dragon ball omega no sé cuánto por supuesto será continuación de super o de dragon ball z ahora lo que a mí me deja con la duda vale eso me lo aclara pero me da ni con la duda de que este capítulo 131 estará ligado con dragon ball z el final de los 10 años después o no porque a mí este título me da a entender que una despedida una despedida o bien es por jiren poco no encontraremos de nuevo vale pero también un bueno también este título un poco general porque también se está despidiendo de nosotros no está diciendo poco hasta el día que nos encontremos de nuevo parece se aplica muchas cosas incluso a freezer también porque el frío se va a acabar medio bueno bueno poco hasta el día que no acabemos de nuevo hasta el día que nos veamos de nuevo vale normalmente feliz se vuelva al infierno averigua lo que yo no sé si esto va a acabar con el torneo de poder empezar y el torneo poder perdón con el torneo dragon ball z de los 10 años con wood y tal o lo que hagan continuará directamente dragon ball super después vale no lo sé no lo sé con lo que continuará como super me refiero que después tendrá otro nombre pero continuará evidentemente que si no que te contradice y tal no me contradigo yo creo que explico las cosas bastante bien en fin pues nada más yo lo guinez yo me despido esto ha sido todo y hasta la próxima bueno jugulines pues me despido apoyaste el juego fuertemente y hasta la próxima y hasta la próxima